Bueno, en este momento estamos haciendo pruebas a este equipo. Él llegó porque no estaba encendiendo. Ya hicimos la reparación electrónica, el cambio de componentes defectuosos, el mantenimiento preventivo. En este momento energizamos en las condiciones que trabaja normalmente el equipo con la fuente de 12 voltios DC. Energizamos la tarjeta y como vemos el equipo ya está funcionando nuevamente. Ya es hacer pruebas en sitio.